Una vez un rull, señor, con las claras de la aurora Que no apareció a una flor Lijo de su ruiseñora Esperando su vuelta en el nido En el avión que la tarde moría Y a la noche cantándole al río Medio loca de amor le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no vienes? Que rosita encendida Me lo entretiene Aguantan aquí caminas Entre juncos y mimparales Dile que tiene la espina La rosa de las rosales Dile que no hay colores Que yo no tengo Que me muero de amores Dile que vengo Agua clara que camina Gente juncos y mimparales Dile que tiene la espina La rosa de las rosales Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me muero de amores Dile que vengo Adiós ¿Por qué no vienes? Gracias por ver el video.